Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo Por fin nos traemos los 4 packs que faltaban ya para completar la colección de Jumbo del 25 aniversario Es decir, hoy la completamos, así que se viene aperturaza Además, aparte de los que hemos abierto, aquí tenemos 4 que son los últimos, los otros 4 los tenéis por el canal Luego seguramente os ponemos las miniaturas y ya lo veis Y bueno, todo esto es la segunda copia que nos compramos, una para abrir, otra para dejar guardada Y aquí tenéis todas las regiones de Pokémon Pues aquí están todos los packs selladitos, los hemos metido en estas bolsitas para protegerlos Y los vamos a guardar, claro Tremendo, tremendo La verdad muy contentas, nos ha costado mucho Ya sabéis que este modelo de pack que salieron con las Jumbo y tal por el 25 aniversario solo se podía conseguir en Estados Unidos Eso es, porque en Europa te vienen simplemente las 3 Jumbo Eso es Bueno, en Europa, pero no en España, ¿vale? Entonces, claro, nos ha costado pues lo nuestro No os vamos a engañar Entonces hoy toca abrir los dos últimos Ya tenemos Kanto, que es el último que salió Bueno, el último y el último para siempre Luego tenemos Yoto, tenemos aquí Hoel Y Sino Así que vamos a empezar por Sino Sí, mejor El último dejamos Kanto Vamos a ir guardando las cartas Jumbo que nos quedamos aquí por Osawot Y lo seguimos Vale Venga, pues ¿Abre yo este primero? Sí, abre, vamos a ir metiendo aquí las... Si quieres, o lo abrimos uno por uno Uno por uno, ¿no? Uno por uno, mejor Vale, venga Sabéis que este modelo viene con dos booster packs Lo que no me gusta es que las Jumbo no vienen protegidas Las Jumbo Pero bueno Mirad qué bonito Qué bonito El Turwick Kintar Además con la carta original Sí, sí, sí Y la colección Y la colección Hay algunas que están como promos No sé, está muy bien Vale Vale, pues voy metiendo Tú metes acá los sobres Y aquí nos viene Sunan Moon Y Reinados Calofriantes Venga, vale Venga, vamos con Sunan Moon Madre mía, saldrá ¿Te imaginas que sale una Lilia? Bueno, en un pack de estos... Bueno, no voy a hacer spoiler Porque en un pack de estos salió algo tremendísimo, ¿eh? Ah, verdad Sí Pero no voy a decir nada No, no Vale, pues ya está metida las Jumbo Luego os enseñamos toda la colección de Jumbos Para que la veáis Sí Dios, Sol y Luna, tío Vaya recuerdos Uy, y... Oranguru Bueno, no está mal Esa mente se jugaba, ¿no? Sí, sí, sí Esa... Sí, sí, telita Me acuerdo que me la tuve que comprar en francés Porque valía menos Sí, porque valía una pasta Sí, sí, para jugar Y nos toca ahora Mándala, dice Y Reinados... Ah, bueno, igual doy este codiguito, ¿no? Sí, sí, vete dando códigos Venga, este código El de Sol y Luna también Sí Tú tíralo todo por ahí Codiguito Ahí A tope, venga Empezar a canjear A ver si salen cosillas Y esto era Reinados calofriantes Eh, sí Valen Braulie Clara Welcome in Hunter Yamask Snowwear Castform Unbrass Marit Venga Y... Jolín, Anfarfaros Bueno, chicos Lo mejor de aquí es la Jumbo Sí, sí Totalmente Vale, esto bueno Bueno, eso es junto porque Bueno, igual separo las Revers Eh, sí, separo las Revers Ya sabéis, todas las Revers Sobre todo Las vamos a meter en Pokémon Car Market Os dejamos por ahí el usuario Y el resto pues lo venderemos en pack Y ya está Eh, vale Pues seguimos con... Con esto Vamos allá A ver Este ya era joven, ¿no? Sí Sí Entonces si quieres Mételas Jumbo Que tenemos Oh, qué mono Musky me encanta Qué bonito Musky Treco Treco Y Torchic Oh, y Torchic Por lo menos La voy metiendo Y yo voy abriendo Sí Trabajo en equipo Y lo mismo Eh... Ah, no Espada y escudo Ah, no Es que no Creo que viene lo mismo En cada pack viene diferente Me gusta más espada y escudo Sí, pero a ver Te lo digo A ver si hay suerte, chicos Al final son ocho sobres Algo tiene que salir Venga, ojalá A ver Igual hemos guardado el pack bueno Pues seguro Conociéndonos a nosotras Sinisties, Corvani, Miaud, Croagun, Chinchou, Hop A ver Claydon Rivers Y... Ah... Poltegais... Pues nada Pues... Poltegais a nuestra casa Vale Ah, he hecho spoilers ¿Has hecho spoilers? Sí Pero a veces se confunden ¿Qué conste? A ver Qué buenos sobres están tocando Joder Bueno, pues vamos allá Es Corvani, Biglet, Bollet, Dizzling, Energía Sí, pues rápido Y... Oh, qué bonita Esta carta me gusta Pues... Nuestro gozo en un pozo Vale Nos vamos con Giotto A ver si nos quiere un poco más Giotto, por favor Porque pelita marinera A ver Tenía ganas ya de hacer este vídeo ya serrubriando Ay, me encantan estas Estas Mira, tía Totodile Muy preciosa Chicorita Chicorita Oh, y Sindakil Precioso Como mola Teníamos ganas porque Claro Nosotras ya teníamos algunos paquetes Pero otros tenían que llegar Por ejemplo, estos últimos Oh, Evolving Sky Ah, bien, bien, bien Y el Padre y Escudo Y decíamos, joder Queremos abrir ya Que lo tenemos ahí en el mueble Para abrir Necesitamos que llegue ya Tanto Es que hemos preferido hacer un vídeo con todo Para tampoco rayar Con esta colección Sí, porque al final Un par se queda un poco Un poco corto, ¿no? Sí, joder Totalmente corto Vale, pues entonces tenemos B-Sharp Pokémon Catcher Haunter Muy bonito Skorupi Globopus Wolo Soble Soble Vale La ruta este Y... ¡Nada, hija! ¡Wolo! ¡Qué bonita! Sí, bonita Pues nada Otra Wolo Para nuestro cuerpo Ay, para ti Este va a brillar el sobre Y venga, vamos con Evolving Sky A ver ¿Te imaginas? Un gran alternativo Y nos quedamos loquísimas Venga, hombre Pero como está esto de pegado Vale, ahora Vale, no te hagáis spoiler No te hagáis spoiler Vale ¿Los has mirado? Sí Vale Aunque a mí siempre me gusta mirarlos con Dios Y el lecce Si quiere quitar la emoción Venga Venga, energía Aroma Lady El carrito Ibis Cutefly Hidmontan Lotav Un Sabley Vale, una máscara Y... Ay, la madre que me parió ¡Otra Jolo! Dios mío ¿Qué está pasando? Y ahora viene El mejor pack El más esperado Por lo menos por mí Sí, sí Que es el de canto Viene tu querido Starman Sí, mi amado Venga, a ver Tío, aquí sí que tenemos que tener más suerte Me niego a no tener suerte Espero que hayas metido el Televolving, eh Pues a ver Hombre, entiendo que sí Que es el último en salir Ya ¿Te imaginas cómo se han metido Los cinco sobres de celebraciones? Tenemos al Squirtle Ah, yo lo estoy ordenando mal ¿Por? ¿Bulbasur? No, no pasa nada ¿Bulbasur y Charmander? Lo hemos ordenado según ha venido, eh Sí, eso O sea que empiezas por aquí y listo Vale, pues con dos sobrecitos Espada y escudo y Evolving Está bien, ¿no? Sí Nos gusta Evolving Pues nada Chicos, dos últimos sobres Os enseñamos la colección de Jumbos Y creo Ya, se está llenando el 25 aniversario Por fin Menos mal Espera, aquí que no quiero Espoilearos nada Vale Vamos ahí Oh, Charmander Tío, o sea El pack de Charmander no me puede defraudar O sea, por favor, Charmander Muéstrame tu amor Golding Globopus Venga Chetan Chetan Energy Buscadores de energía Poker King Citlípedes ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, 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 bueno Ah, qué bonita la ilustración Sí, sí, sí Vamos a acabar bien la apertura Torco al V Muy bonito Me gustan mucho los colores Sí, tía Qué preciosidad Me gusta, me gusta Estoy contenta con lo que ha salido Es que, tía Hay tantas cartas ya en estos sets Sí Que ni me sé las ilustraciones Me gusta mucho Vale Pues estamos contentas con el oranguro Y con esto Bueno, ya aquí Se puede venir algo, ¿no? Ojalá Buah Venga, por favor A ver No sé si os he hecho el spoiler Espero que no A ver Vamos a ver ¿Se vendrá algo? No se vendrá nada Último sobre Saidak Torua Hipopotas El Cangrejito Toycatcher Crystal Cubacristal Cubacristal Oh, aquí uno Qué bonito Reverse E Ah, sí, igual Sí, nos acabas de gastar una broma Bueno, chicos Os vamos a enseñar el álbum De lo que es la colección de Jumbos Del 25 aniversario Que salió en Estados Unidos Tenéis el formato europeo Que es igual Pero que solo vienen las tres Jumbos Sin sobra adicional ¿Dónde se vendía eso? Yo en España no En Reino Unido las he visto También por Holanda Alemania seguro que también En España no las he visto Pues eso Como siempre Vamos Bueno, pues al final la queda Este álbum de Jumbos La verdad a mí me gusta muchísimo Nos pillamos también Tenemos un par de ellos sellados Porque nos Bueno, uno para Para la colección que os hemos enseñado sellada Y otro que lo compramos Para meter nuestras Jumbos Claro, claro Y la verdad es que es Muy Muy bonito Y además es de calidad Sí, sí Está bastante bien, eh Vale, pues esta sería la colección completa Ya se ve que somos antiguas Sí El formato Me gusta Como lo han hecho Lo han bordado, eh Sí, mira que Jumbos tampoco No, pero esta colección mereció la pena Joder, es que es muy complicada aquí Conseguirlas bien Y luego además este álbum Lo hemos utilizado también Para el 25 aniversario Claro, vamos a ir metiendo todas Uy, no queda tampoco Tanto Tres Quedan Pero bueno No son muchas del 25, ¿no? No lo sé Pues Tafian V-Union Y Charizard Y Silveon Pero igual por delante Por detrás se puede Sí Entonces vamos a meter ahí todo Y chicos Esto ha sido el vídeo De las cartas Jumbo Es una colección muy chula Y nada No sé si alguno de vosotros lo tendréis Pero contadnos Contadnos a ver si lo habéis conseguido también Y ya con esto Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!